Dale Ro, dale dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Lartenes de su canal con toda la info y análisis de nuestro América de Cali. Atención, confirmadas, importantes novedades en el equipo para el próximo partido. Castigo para jugador, oportunidad para otro, se los voy a contar todo, pero antes suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube y recuerden dejarnos su like, su me gusta en este video y compartir el video y el canal como bueno Mechiteros. Bueno muchachos, ya contando las horas para ver otra vez a La Mechita. Sí señores, una América que quiere seguir con buen paso, ¿cierto? Después de esos nueve puntos de nueve posibles en Villavicencio y ahora nos toca ir a jugar contra Alianza de Valle de Upar, FC que tuvo otra gina esta semana, dos partidos en Copa, ¿cierto? y al cual vamos a enfrentar el domingo. Y en medio de toda esta situación, pues Polilla confirmó cositas que nosotros les habíamos dicho acá en nuestros videos diarios y también en nuestro programa de Info Mechita, ¿cierto? Hoy a las seis y media los esperamos ahí como siempre todos los días y novedades porque el propio Polilla ha dicho que jugadores que venían siendo titulares importantes no van a poder estar, ¿ok? Que inclusive algo que nosotros también les contamos acá que algunos les iban a dar unos días más para que se recuperen bien que no los quieren apurar y que inclusive, esto es muy importante y me encanta están mirándolos para Copa porque el Polilla está consciente, así como debemos estar todos de que esa Copa hay que ganársela aparte de ganarse la Liga América tiene cómo hacer el doblete este semestre Sí, que fácil, fácil no es pero uno tiene que aspirar en grande, pues y la nómina se construyó para eso, para ganar o no, o usted está ya mirándome Mechita y dice este mande que está hablando, no América tiene que ganar todo lo que juega, está en parques y en medio de esto esos jugadores que no van a poder estar pues lo delgado se los habíamos adelantado ya que él viene con su recuperación se está demorando un poquito más le queda tiempo todavía a pesar de que muchos decían no, lo van a tratar de llegar el domingo o el miércoles bueno, Gerson Candelo tampoco le alcanzaba lo dijimos ayer hoy lo confirma el Polilla y si había un caso que nosotros decíamos esperemos porque a día de hoy va a jugar pero pero de pronto les da por cuidarlo tiene una carga importante y tal y es Cristian Barrios Cristian Barrios tampoco va a estar ya que nosotros lo comentamos él venía arrastrando una molestia Polilla lo confirmó de los golpes que ha recibido porque le han pegado y con esos árbitros Dios mío que ni dicen para ya no va a mirar cada vez que le pegan y lo permiten permiten que le den y le den pues ahí y Daniel Bocanegra que se contagió de ese virus que le dio a a Jader Quiñones se acuerdan y que le ha dado varios jugadores lo les dio en Villavicencio y tampoco va a estar hasta ahí va eso ya voy a continuar pero recuerden si tienes un producto un emprendimiento una marca un negocio y quieres llegar a más personas hacerte visible para poder vender más escríbenos al 324 925 4 5 8 para que pautes y aparezcas acá en el canal de la mechita en nuestras redes con el más bajo costo hay un plan inclusive para emprendedores que es el más económico del mercado llama ya bueno y uno escribe y bueno en el tema de Cristian Barrios uno dice bueno y Cristian Barrios quien lo va a reemplazar claramente el polilla puso a Cristian Barrios súper alto que el equipo se va a resentir obvio cuando no está el equipo se resiente que hay opciones Felipe Gómez Mateo Zuleta va a ser una buena chance para que podamos ver a Mateo Zuleta Alexis Zapata que lo puede mandar a jugar allá el agujado de extremo en algún momento y Jader también entonces ahí América tiene opciones lógicamente uno se pregunta pero venga es que Barrios está volando sí pero el que entre tiene que hacerlo igual ya y confirmó que hay varios hechos que hacen que América se enfoque mucho en la copa se vuelve Pascual después de mucho tiempo vamos a volver a ver a la hinchada total y ganar esa copa por primera vez además confirmó que hay una importante oportunidad para alguien que se la merece Jorge Soto va a ser el arquero de copa me encanta súper bien se lo merece ha venido trabajando calladamente se ha comido el hueso que le den un poquito de carne también y eso está bien además ustedes saben que Graterol va a estar viajando por selección y el castigo ahora sí confirmado de Papula es un tema de comportamiento e indisciplina ha dicho Polilla no voy a profundizar no creo que sea necesario están claras las pautas de cómo debe comportarse un jugador profesional ya y el que no se comporte como debe comportarse no será tenido en cuenta castigo para Papula no hay que crucificarlo él deberá aprender de esto es un jugador joven y bueno a mí de esas opciones para reemplazar a Cristian Barrios me gustaría ver a Zuleta que lo pongamos ahí o el mismo Jader me gustaría bueno ustedes pónganme ahí que les gustaría y recuerden muchachos todo lo que quieran en camisetas esta está por ejemplo la que deseen de la América las del semestre anterior estar en promoción Farisports escriban al 300-443-9357 pidan la IPTV de la pantalla para ver el fútbol colombiano los partidos de la América no olviden Deligranola Maná la mejor granola de Colombia pedidos al 317-286-1426 natural y 100% Ater artesanal y miel el monasterio todo en los derivados de la miel polen propóleo energizante natural para hacer deporte y vida de pareja para que no queden mal con su pareja 300-377-0240 si les gustó el video like si no dislike suscríbanse compartan y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!